Y al macro, el equipo del Tata Brauño, el negro Enrique, quedan diagramados. Veamos. El tricolor con Grosso, con algunas modificaciones también. En la defensa puertas está de libre, Chayle, ingresa Diego Cejas, el exesportivo italiano. En el medio, Gerardo Rivero, Gallardo acompañado de Maciel. Por la izquierda juega el zurdo Villalba, Couseiro de enganche, dos puntas potentes. Demus y Bebacua, los dos de San Lorenzo, el equipo de Brauño y Enrique. El banco de Almagro, decime por favor, Germi. El 13 Bernacchia, el 25 Santana, el 33 Vidal, el 21 Zacardo, el 10 Sparapani, que regresa después de una lesión. El lateral será para Almagro. Porque se dieron cuenta que Maxi Rodríguez se proyectaba con mucha facilidad, ¿no? Sí, sí, claro. Dominando Demus, Rivero, Demus. Domina Demus. Ganó el tiro de esquina, pegaba el peor de Húmeda. Con respecto al partido que le ganó Newell's, no está sin Usterra. Ni siquiera en el banco de los suplentes, Cejas ocupa su lugar. Mirá que apuro tiene Rivero para ejecutar, ¿no? Bueno, mucha gente mete a Almagro, ¿eh? Cousero está por el segundo palo. Rivero le va a pegar. Aparece en el segundo palo también para bajar la Demus. La bajaba Demus. Bebacua. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Magro! Llegó nomás. Llegó nomás Bebacua. Está ganando Almagro. ¡1 a 0 a Racing! Pero quiero verla de nuevo, ¿eh? Seguro por la posición de Bebacua, que es el goleador del equipo. Madrugó Almagro en Avellaneda, señores. Y se cayó la racha de César. Vamos a ver la jugada. El tiro de esquina de Rivero, alto y largo. Sigamos al hombre que está en el poste. A ver. A ver quién habilita. Allí va a recibir la pelota. Sí, está habilitado Bebacua. Está habilitado Bebacua y un jugador. Tenemos que identificar al jugador de Racing, ¿no? Me da la sensación de que es Luciano Castillo el jugador que habilita junto con César. Y por eso Bebacua convierte el gol. Bueno, salieron del vestuario con Almagro ganando. Defensor Castillo para tapar el cabezazo de Bebacua. Era gol. Ninguna duda que era gol. La juega Maciel. Villalba que quiere escapar a la marca de Castillo. Otra vez Bebacua en el área de Emus. El centro va a ver y para Bebacua. ¡De Emus! ¡Gol! ¡Contrera se encuentra! ¡Gol! 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 ¡Gol Magro! ¡Otra vez en el vestuario! A los tres minutos del segundo tiempo. ¡Pablito Contreras en contra! ¡Gana Almagro! ¡Dos a cero la Bellanera! Vamos a ver la jugada porque parece calcada de la acción que había llevado a cabo Rivero en el comienzo. Por el otro sector llega Villalba. El centro. Demus solo la domina. Patea. Tapa César. Contreras la quiere sacar y la mete en el arco. Es gol del chileno nomás. En contra. Había tapado César. Contreras la quiere sacar al córner y no puede. Y se pone Almagro dos a cero arriba para preocupación, digo, de Merlo. Decía que era el descuento de Racing. ¿Sabes por qué? Porque Grosso se tiró para un costado y la pelota se iba por el medio. Pero no contaban con la rapidez de Grosso de llegar a la pelota. Milito debe estar pensando todavía. Mira, viene para el tercero ahora Villalba. Villalba toca al medio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Almagro! Y creo que fue otra vez en contra Castillo. Almagro tres. Racing cero. Cuando vi al asistente correr hacia el medio de la cancha. Ahí grita el gol. A los catorce. Ganó Almagro tres a cero. No se puede creer, ¿no? Del casi gol. Fijate cómo marca Racing. Dos contra tres de Almagro. Era gol de Bevacua. Allí va el toque. Patea Bevacua. La pelota pega en el poste. Se la lleva por delante Castillo. La pelota entró. La pelota pasó. Dos goles en contra de Racing. Increíble. Luciano Castillo en contra. Allí se observa cómo la pelota ingresó. Tres a cero está ganando Almagro en Avellaneda. Vamos a verla de nuevo. Mirá. Observa. Observa. A ver. La sensación que da la pelota pasó íntegramente la línea de gol. De todos modos, una jugada para Televín. Para verla. Castillo sale corriendo, protestando. El juez de línea que marca el ataque de Almagro es... Alberto... Bevacua para el cuarto. Si lo ven a Bevacua, está solito. Pasa primero por Vidal. Mirá lo Bevacua. ¡Vidal! ¡Gol! 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 ¡Gol de Almagro! Cuarteto. Apareció Jerónimo, sí. No el Indio, eh. Vidal. Y Almagro le está ganando a Racing. 4 a 0. Hace rato que esto está liquidado. ¡Gol! ¡Gol! El chico Vidal en su segundo partido en primera división se da un gusto gigantesco. Podría haberse la tocado a Bevacua. Le pegó al arco y la puso junto al palo. La jugada de Almagro. Bevacua la pedía en el área. Vidal amaga el pase y la pone entre César y el primer poste. 4 a 0 para Almagro. La victoria más importante del campeonato junto con el triunfo sobre Boca. Ese 1 a 0. Almagro demostrando todo lo que tiene en la cancha para seguir en primera división. El festejo de Vidal. Va al cambio, ¿no? Sí, se va a Rivero. Muy aplaudido por la gente de Almagro. Ingresa a otro juvenil de 19 años. Señoras y señores, Claudio Martín de Impecable Arbitraca anuncia que aquí en Avellaneda Almagro ha logrado una victoria importantísima. Un resonante triunfo. Le ha ganado 4 a 0 a Racing. Ha goleado a Racing. 4 a 0 con goles de Bevacua. Contreras y Castillo en contra y Jerónimo Vidal. Walter, Racing terminó con 10. Impulsado Húmeda en el primer tiempo. Te escucho. A ver, se dieron todas al revés hoy. No expulsados, goles en contra. Bueno, hicieron goles a los 3 minutos, la expulsión. Y cuando lo pudimos poner 2 a 1, vino el tercero. Intentaste con Principiano, con Milito, con Canovio, pero no entraba. Hicimos toda la variante, pero no se dio. Ha ganado bien. La gente igual impresionante bancando este equipo. ¿Estamos? La gente bancó al equipo. La campaña buena, a pesar de todo. La gente bien. Bueno, la contracara es la alegría de Almagro. Los hinchas ahí con los jugadores todos juntos. Y nosotros con la dupla técnica. Bueno, Enrique, yo decía cuando comenzó el partido, la confianza que le tienen ustedes a este equipo. Me decía Brown, están que vuelan mis jugadores. Y se notó en la cancha. Sí, sí. Nosotros lo sabemos muy bien porque estamos todos los días con ellos. Ellos saben de que por el momento por ahí todos los equipos del mundo que no pueden jugar bien. Uno no juega bien cuando quiere, sino cuando puede. Pero lo que el orden, el sacrificio, siempre tiene que estar. Y hoy estuvo y aparte tuvimos la suerte de hacer cuatro goles. Y una racha que se sigue prolongando. Son siete partidos sin perder. Y además los dos últimos con este ganando. Ojalá sea el siete más. Ahí está. Ahora vamos a hablar con Brown también porque vienen dos partidos dificilísimos y claves. Sobre todo el que viene con Belgrano, ¿no? La lucha directa por la promoción. Sí, para nosotros todos son difíciles. Belgrano, Estudiante, Huracán, Lanús, todos. Todos nosotros les damos la misma importancia, el mismo respeto. Pero bueno, esto tenemos que disfrutarlo. El lunes empezamos el entrenamiento pensando en Belgrano. Y la tranquilidad que nos dan estos muchachos es de que tienen muchísimas ganas. Tienen ganas de salir adelante. Y bueno, y creemos a muerte en ellos. ¿Qué fue lo que cambió específicamente? Para que Almagro, de siete fechas para acá, haga una campaña tan buena. No, no. Almagro ya venía insinuando de que podía ser un equipo de que jugara como jugó hoy. Tampoco no siempre vamos a jugar así. Hoy se dio, afortunadamente, una gancha muy difícil frente a un gran equipo. Una hinchada impresionante. Pero bueno, Almagro ya venía insinuando eso. Yo creo que a medida que se fueron dando los resultados, el equipo va tomando confianza. Los jugadores van tomando confianza porque ven el respaldo que uno le da. Y bueno, está en ellos. Está en ellos, nada más. Esto es mérito pura y exclusivamente de los jugadores. De nadie más. Auténtesis gracias. Chao, hasta luego.